Caminando solo con la esperanza perdida Le pregunto a Dios por qué el dolor no se termina Si es que existe que me muestre una salida O si no por favor ya que termine con mi vida Déjenme solo si yo estoy preso Este es mi mundo y en mi mente la que estreso Solo recuérdame si algún día no regreso Y que no se te olvide cuando fue mi último beso De tanta angustia y tanto dolor Por esas cosas me olvidé de dar amor Yo trato de hacerlo bien pero siento que soy peor Puedo estar en un jardín y no sé distinguir la flor Y yo no sé si entiendas lo que yo te estoy diciendo Te muestro una sonrisa y por dentro yo estoy sufriendo Y entre tantas situaciones que me están consumiendo Hasta un ciego lo ve que yo estoy muerto viviendo Y si el tiempo se me va y la vida a mi no me da Padre que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Y si el tiempo se me va y la vida a mi no me da Padre que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Entre noches oscuras mil días de amargura Si Dios tiene la cura necesito su ayuda Yo también caminé solo en un viaje de esos Donde me encontraba preso pero ya pasé el proceso Donde me sentía muy ahogado por la depresión Yo sé como la soledad aprieta fuerte el corazón Donde los amigos desaparecen y te dan de codo Donde tratas de respirar pero no encuentras el modo Igual que tú yo pensé que lo había tratado de todo Hasta que una mano se encendió y me sacó del lodo Igual que tú en ese camino amigos me han herido También he perdido y muchas veces no le vi sentido ¿Cómo es posible que Dios todo eso ha permitido? Pero hice mi clamor y él me inclinó su oído No estás solo Dios está contigo en todo momento ¿Acaso no lo sientes en tu rostro cuando pasa el viento? ¿O es que no has visto su amor en la sonrisa de tu hija? Diciendo cuando te ama Él te cuida y te cobija Y si el tiempo se me va Y la vida a mí no me da Padre que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Y si el tiempo se me va Y la vida a mí no me da Padre que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Juan y Montes Aunque ande en valle de sombra de muerte Keiko No temeré mal alguno Soprano Porque tú estarás conmigo Y es que a veces Tu bar y tu callado Son tantos los problemas Infundirán aliento Que nos agobian en nuestras vidas Que no nos permiten ver Mucho más allá Mucho más allá Keiko Ignorante es que allá arriba hay una mano siempre extendida para nosotros Y si el tiempo se me va Y la vida a mí no me da Que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Si el tiempo se me va Y la vida a mí no me da Padre que siempre se haga tu voluntad Líbrame del pecado y de toda maldad Líbrame del pecado y de toda maldad Líbrame del pecado y de toda maldad